¿Ken? ¿Dónde está ese joven? ¡Ken! ¡Juguetes nuevos! ¡Fantástico! ¡Bajo en un segundilo, Tso! ¡Hola! El tour de ensueño de Ken empieza ya. ¡Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar! Bien, síganme y lesen... Hola, soy Ken. Barbie, ¿tú y yo nos conocemos? Lo recordaría bien. Tus calcetas me encantan. Lindo pañuelo, Ken. ¡Despierta, Ken! Los recreos no duran para siempre. Tienes razón, Lotzot. Síganme, por favor. Ahora todo será...